Jesús Domínguez Pozo, él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, doctor en investigación educativa por el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, maestro también en educación por la Universidad Euroispanamericana, especialistas en estudios de opinión en la Universidad Euroispanamericana y él estudió una licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad de Jalapa. La verdad es que el doctor Fernando tiene una gran experiencia profesional, actualmente colabora como profesor investigador en la Universidad Autónoma de Baja California, también forma parte del, es socio de la Asociación Nacional de Investigadores, la AMIC, Investigadores de la Comunicación y desde 2008 hasta la fecha ha sido catedrático en diferentes instituciones de educación superior en Jalapa y bueno pues ahora también en Baja California. Fue jefe del Programa Educativo de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad Veracruzana y bueno escritor y colaborador en varios capítulos de diversos libros y ahora bueno también estrenándose con su libro Jóvenes Universitarios Enredados, editado por la Universidad Autónoma de Baja California. Y pues ahora sí que doctor Fernando, muchísimas gracias por participar con nosotros en esta sesión. La verdad es que siempre es una alegría como docente el tener a compañeros que nos hemos encontrado por la vida, compañeros catedráticos y que puedan compartirnos su experiencia profesional y pues en este caso sobre todo en un área tan relevante para los jóvenes, la comunicación y el entretenimiento. Aquí tenemos a chicos de la licenciatura en dirección de entretenimiento, pero bueno también estas charlas la van a ver los estudiantes de la licenciatura en comunicación. Y bueno pues te cedo la palabra Fer para que empieces tu sesión. Muchas gracias Fabiola. La maestra Fabiola, como bien dices, una gran colega y una gran amiga. Le agradezco muchísimo la oportunidad de charlar con ustedes en esta tarde. Voy a tratar de ser muy puntual en cuestión de lo que me comentó que es la materia y lo que es el tema que es la investigación cualitativa en comunicación y entretenimiento. Creo yo y siempre que leen tu síntesis es así como que soy yo. Bueno afortunadamente los últimos 10 años me he dedicado más al campo de la investigación. Ha sido como ya mi eje profesional. He estado colaborando con distintas autoras, colegas, la gran mayoría de ellas mujeres y lo digo con mucho gusto porque son un cúmulo de investigadoras muy importantes en el campo de la comunicación. Hoy tengo un grupo de colegas que a esta hora están presentando un libro que me parece maravilloso que es de mujeres mexicanas en la investigación en México, que eso es algo maravilloso y es algo que la investigación cualitativa tiene mucho que hacer y sumar todavía, por ejemplo, con la perspectiva de género. Soy jalapeño y quiero empezar con una forma un poquito más relajada. Soy jalapeño de corazón, están allá y saludo con mucho cariño lo que es mi ciudad, pero desde hace poco más, cerca de tres años vivo en la ciudad de Ensenada, acá en Baja California, y eso ha sido algo también importante dentro de mi formación, creo yo. Me ha apoyado mucho para tratar de seguir haciendo cosas distintas, que es moverte de tu entorno y es algo de lo que voy a hablar también un poquito más adelante, porque los contextos son diferentes. Estamos en el noroeste de México, estoy a una hora y media de la ciudad de Tijuana, es decir, estamos más quitando el tiempo del cruce fronterizo, cerca de dos horas de la ciudad de San Diego, estamos a dos horas de diferencia y estamos en un lugar que hay un investigador, un periodista que en la década pasada mencionó es otro México y ciertamente sí es otro lugar. Pero bueno, orgullosamente trabajé en la Universidad de Baja California actualmente, en la Universidad de Veracruzana. Di algún momento una clase de posgrado ahí con los colegas de la Náhuatl, entonces espero que lo de hoy les sirva a los chavos. Me dicen si avanza. Sí, sí se me dijo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿qué hacemos en investigación cualitativa? Y esta es una pregunta muy clara, muy puntual y también una respuesta igual. En la gente que nos dedicamos a la investigación cualitativa, construimos imágenes complejas y holísticas, y la palabra imagen es muy relevante, es algo importante. Todo lo que pueda asociarse con la cuestión de la imagen, si están en el área de entretenimiento, seguramente es una palabra relevante para ustedes y por supuesto en la comunicación. Analizamos palabras y por eso yo siempre he considerado que la selección de las palabras de una persona son relevantes en la parte cualitativa y son muy relevantes en la parte del análisis y la interpretación. Vemos perspectivas de informantes y conducimos un estudio en una situación natural y esa es una de las situaciones y características más importantes para mí de la investigación cualitativa. No alteramos los entornos, al contrario, los observamos, los interpretamos, tratamos de profundizar con los informantes y con las personas que ahí nos van a dar la información y por supuesto me refiero tanto a espacios físicos como a espacios digitales. Entonces, eso hace un investigador cualitativo. Escucha, observa, lee a detalles y sobre todo esa palabra de los informantes, que yo me gusta llamarles sujetos, son trascendentales para la investigación en esta área. Para la investigación cualitativa voy a empezar con unas palabras muy conceptuales y ahorita voy a tratar de llegar a ejemplos. Utilizamos diferentes abordajes o perspectivas de la teoría fundamentada y vean nuevamente las siguientes técnicas que son abordajes importantes para reconocer lo que se está construyendo en la realidad social. El análisis de las conversaciones y vuelvo al ejemplo, conversaciones que ocurren en la cotidianidad como conversaciones o lo que le podemos llamar ahora hilos de conversación, por ejemplo, en espacios digitales como X, antes Twitter, o en otros espacios como redes sociales. También tenemos estudios fenomenológicos y análisis de pequeños mundos de vida. Esa es una concepción que viene mucho de un autor que yo trabajo, que es Alfred Schutt, y es la percepción de analizar lo que ocurre, lo que se construye en elementos como es la vida cotidiana, en los pequeños entornos y en aquello que en ocasiones pareciera no ser tan importante. La etnografía, por supuesto, como uno de los estudios más particulares y significativos de los abordajes cualitativos, utilizado mucho sobre todo en la cuestión antropológica. En Veracruzana, por ejemplo, hay muy cerca de donde están ustedes, en el campo sur, más adelante, hay un grupo importante de investigadores en el tema intercultural, por ejemplo. La etnografía digital, que es una nueva variable, es una nueva forma, obviamente resultado de las nuevas construcciones de socialización en entornos digitales, y que está ahí en un proceso, hay quien le llaman etnografía, que finalmente tiene estos orígenes de la cuestión etnográfica, pero se traslada a espacios digitales. Incluso, y esta es una forma muy, no quiero decir nueva, pero sí que estoy empezando a escuchar, vengo regresando de un encuentro hace un par de semanas en la ciudad de Mérida, donde una colega presentó un trabajo espectacular de automografía digital como videojugadora. No me acuerdo ahorita el nombre del videojuego, yo no soy una persona seguidora de los videojuegos, pero ella sí construye todo un personaje, tanto para jugar, porque es fanática, pero también para investigar. Entonces, estas inmersiones en nuevas narrativas son muy importantes, y la automografía es una forma, sobre todo en entornos digitales, de profundizar y de investigar. Los estudios culturales son como el origen y la gran solidez o base para quienes empezamos a hacer investigación cualitativa, sobre todo quienes investigamos a un grupo de sujetos muy particulares, como me considero yo, que son los jóvenes. Es decir, muchos de ustedes que están ahorita ahí, pues pueden ser sujetos de mi investigación. A lo mejor al final les voy a decir lo que estoy investigando y a lo mejor alguien quiere apoyarme para lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque los estudios culturales, precisamente, se interesan en esas diversidades de origen, de raza, de género, de edad, de nivel socioeconómico, y todas estas particularidades que construyen al sujeto en su entorno, y particularmente los jóvenes. Bueno, tenemos una colega que también me gusta soltar nombres para cosas que ustedes también luego vayan buscando. Es Rosana Rejillo, recientemente muy sonada, y si no la han escuchado, tienen que buscarla, que es una experta en tema de culturas juveniles, y sobre todo una de las investigadoras cualitativas más importantes en la comunicación en México, con una propuesta que ahorita vamos a revisar. Y bueno, de manera cada vez más exponencial, pero no quiere decir que de manera nueva, sino más bien con mayor presencia y mayor auge, vienen por supuesto los estudios de género. Los estudios de perspectiva de género, con perspectiva de género, con las diferentes diversidades de lo que entendemos por género, son una temática que viene muy fuerte ahorita en cuestión cualitativa. De hecho, en este encuentro en el que yo estuve, hubo una mesa sobre lo que es la cuestión de la diversidad, la idea transgénero, y todos estos conceptos que están en la reflexión y en el diálogo de los entornos juveniles. Son importantes identificar como algunas de estas perspectivas, como para que vayamos dando una idea de, bueno, y qué, por qué es importante la investigación cualitativa. Entiendo a la mesa Fabiola, yo también acá doy más de investigación cual y siempre no es tal vez para algunos como, esto para qué me puede funcionar, bueno, para entender al sujeto, tal vez algunos no quedan a hacer investigación, pero por ejemplo, si quieren hacer desarrollos de productos, pues el sujeto también es importante. Entonces, es muy bonito la profundización de manera cualitativa. ¿Cómo se hacen los estudios cualitativos? Hacemos una recolección de materiales empíricos y tenemos distintas técnicas, los estudios de casos, las experiencias personales, las historias de vida, esas son unas de las más importantes, sobre todo cuando se logra una confianza con los informantes. Las entrevistas, que esa ha sido la técnica que yo más utilizo, es una forma de obtener información de primera mano del sujeto, de que él te comparta lo que tú estás buscando. La cuestión observacional, los trabajos históricos, lo interaccional y visual, que describen momentos habituales y problemáticos. Por supuesto que también entra la fotografía, ¿no? Como un recurso muy importante de abordajes etnográficos. Entonces, si nos damos cuenta, la investigación cualitativa es un enfoque, una mirada, donde lo más importante es el sujeto o el grupo de sujetos, la perspectiva y la mirada con la cual yo voy a ver a ese sujeto, o sea, quiero ver sus diferencias culturales, o quiero tener una perspectiva de género, o cuál es el objetivo que yo tengo de esos sujetos. Aquí les pongo unos libros, que es como algo que yo arrojo también aquí con mis estudiantes, ¿no? Tal vez es un poquito difícil por el tema de la conectividad, pero no sé si alguien se atreva a decirme de qué creen que trata el primer libro, el del alado, bueno, está de mi lado izquierdo, lo que dice outsiders, o alguien sabe qué significa un outsider. A ver, chicos. Que si alguien sabe, ¿qué significa? Outsiders. 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 Bueno, comentan que no. No saben qué. ¿Y de qué creen que trata el libro? Nomás con ver la foto. ¿Con ver la foto? ¿De qué trata? Que alguien que está fuera de un contexto social. Ok, bien. Ya empezaron a buscar, muy bien. ¿Y de qué trata? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué creen que son? ¿Quién creen que son? Así con la imagen. ¿O qué creen que hacen? ¿Cómo? Dice que investigadores, alguien dijo que una banda, una banda de música, comentaban. Bueno, a ver si me escuchan claro esto. Esos son consumidores de marihuana. Es un trabajo de investigación de Howard Becker, que es uno de los libros esenciales con los cuales yo trabajo investigación cualitativa. El outsider, precisamente, la traducción sería el desviado, obedece a estos grupos que no responden a las normas, convencionales de la sociedad. Entonces, Becker, de hecho, abajito lo dice, es una sociología de la desviación, centra sus investigaciones en las experiencias, que es otra palabra clave, de un grupo de consumidores, en este caso de cannabis. La mayoría de ellos son músicos, por ahí alguien dijo que era una banda. Sí, son músicos de jazz, son músicos de un género que está asociado a este consumo. Y es un libro maravilloso. No nos quedemos con la idea. Y lo digo así de gordo porque sí es así de provocativo. Generalmente, cuando alguien dice la etiqueta de es un consumidor de cannabis, tiene muchas cuestiones negativas. Pero no, son músicos, son profesionales. Algunos otros nunca han experimentado realmente el consumo. Y de eso trata el libro. El libro es un ejemplo claro, tiene un apartado metodológico maravilloso de cómo hacer entrevistas, de cuántas entrevistas, porque en lo cual no tenemos esta mirada estadística, certera de la cuantificación y la muestra representativa, sino tenemos otro tipo de principios para hacer muestreos. Entonces, yo ese se los recomiendo. Es como un libro para decir, a ver, ¿qué es una investigación cualitativa? Que yo al menos lo ocupo siempre con mis estudiantes. Y lo descubrí precisamente en un seminario de estudios cualitativos que estuve en la UNAM, donde mi primer clase fue un capítulo de Becker y el primer capítulo de la serie Breaking Bad, donde aparece Jesse Pinkman y que él es un outsider, precisamente. Un sujeto que si pensamos en Breaking Bad, si lo han visto, sabrán. Y si no, háganlo. Es el único que en toda la serie nunca cambia. Él es siempre igual. Jesse Pinkman siempre es igual. Entonces, y él es un desviado, es un outsider. Él está fuera de la norma. También, por supuesto, luego lo hace el personaje de Brian Carston, pero acá es esa mirada. Entonces, ese es un primer acercamiento cualitativo. Becker falleció el año pasado. Es uno de los sociólogos más importantes. Tiene muchos libros en torno a investigación cualitativa. Tiene otro de manual de investigación cualitativa. Tiene otro de sociología, de la desviación. Y generalmente centró su estudio en grupos. Es algo que también tenemos que tener muy claro. Grupos, grupos. Grupos sociales. En este caso, consumidores o gente fuera de la norma. El de Junto es un autor francés muy conocido. Se llama Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu escribe esta obra donde hace una gran cantidad de entrevistas en dos lugares, en París y en Nueva York. Y en Los Ángeles también, pero se centra mucho en Nueva York, en París y en Los Ángeles. ¿Por qué creen que le llaman la miseria del mundo si las entrevistas las hizo en París y las hizo en Nueva York y lo tal? ¿Por qué creen que hay miseria ahí? A ver, muchachos. ¿Por qué habrá miseria en una ciudad como París? Comenta una de las alumnas que porque es muy grande puede ser que se empiecen a sentir pequeños. Ok. Muy bien. A ver. ¿Alguien dice que quizá por los excesos que se puedan venir ahí? Ok. El hecho de ser catalogada, comenta uno de los alumnos, como una ciudad importante, pero que en realidad, en su día a día, pues es como cualquier ciudad. Ok. Esa parte me gusta mucho de su día a día, porque precisamente ahí es donde se ve la miseria. Nada más, no es como cualquier ciudad, porque es donde más diferencias sociales se viven. La miseria del mundo narra la vida, entrevistas que hizo Bourdieu, sobre todo a estos franceses de migración, o migrantes, tienen una forma de ser denominados, los magrebíes africanos, que ya nacen en París, en Francia, pero pues no son vistos como los franceses. A lo mejor si yo les digo, y recuerden la palabra que les decía de imagen, y no todos, pero digo, construyan la imagen de un francés, no sé a cuántos les venga una persona de raza negra, o una persona de raza blanca, o con qué características. Y la miseria del mundo habla precisamente, en el caso de París, pues de todos los cinturones de pobreza que generalmente tienen las grandes ciudades, Ciudad de México. Y así como tienes Polanco, tienes otros lugares, donde la gente subsiste, sobrevive. Aquí es una narrativa muy constante de Bourdieu, donde en Casa Nueva York pasa con el Bronx, y estos personajes le van compartiendo la forma en que son excluidos, en que son rechazados, en que son incluso escondidos. Por ejemplo, París empezó a hacer una expulsión de estas personas de su centro, de sus zonas turísticas, y los recluyó en lo que alguna vez hemos escuchado el término, que viene desde la Segunda Guerra, la cuestión de los guedos, los esconde. Y entonces la miseria del mundo es un trabajo que demuestra las diferentes perspectivas, y desde una mirada de sociales, desde una mirada del capital, que es lo que hace Bourdieu. Es un trabajo cualitativo también maravilloso. Habla de lo miserable, que es muchas veces el mundo. Y, por ejemplo, otra recomendación acá, si ustedes ven la película Amigos, un touch tool, la versión francesa, precisamente habla de una persona de raza negra, que en la vida real era un árabe, que ayuda a un parisino a nivel burgués, pero con una cuestión de estado cuadrapléjico. Y se da mucho, hay una escena donde hablan del arte, y entonces ahí se ve la cuestión del capital, lo que concibe como arte el francés francés, y lo que concibe como arte la persona, en la película de raza negra, que son Marseille. Y otra recomendación, por ejemplo, si algún día ven un documental que se llama No me acuerdo la posición en francés, según yo es Leblé, o sea, los azules, que así le dicen al equipo de Francia. El equipo de fútbol de Francia es uno de los equipos de fútbol más complicados en cuestión de sujetos, porque tienes franceses de Francia, franceses parisinos, franceses argelinos, franceses marroquíes, franceses de la... por supuesto comunidades testigos de las colonias, ya extintas colonias, y aparte tienes dentro de eso franceses católicos, franceses cristianos, franceses musulmanes, franceses protestantes. Entonces imagínense lo que son esos vestuarios, ¿no? Mientras algunos están en la época del Radamán, algunos otros están con una opción católica, y entonces es una gran complejidad el mundo, ¿no? Y bueno, eso pasa generalmente también en las grandes ciudades. Los otros dos libros de la derecha ya son de un par de colegas y quise mucho, creo en esto, estoy tratando de trabajarlo, que es la cuestión, tratando de trabajarlo me refiero a que casi siempre cuando hablamos de autores hasta el nombre, nos vamos a la parte masculina, cuando tenemos una gran importante aportación de colegas, mujeres. Aquí tengo dos grandes colegas, la primera es un libro de Luz María Garay, es una colega con la que trabajo en la Ciudad de México, quien hace una investigación sobre las mujeres y los saberes digitales. Particularmente es un proyecto que ella fue a hacer entrevistas y grupos focales con mujeres activistas en la Ciudad de México que dan talleres para tener mayor seguridad digital. No son mujeres profesionales, no son mujeres que estudiaron carreras, no, no, no. Son mujeres que han sufrido algún tipo de violencia generalmente, sobre todo en entornos digitales y entonces se han preparado, se han alfabetizado y entonces dan otros talleres a otros grupos de mujeres. ¿Para qué? Para que se protejan con la cuestión de sus fotografías, su imagen, su seguridad, etcétera. Es un trabajo sumamente muy lindo, muy acercándose a la vida cotidiana de este grupo de mujeres con perspectiva de género, por supuesto, y que ya involucra también los temas digitales. Aparte, la portada me encanta porque está hecha con inteligencia artificial, es una gran imagen. Y el de la derecha, el último, bueno, mi derecha, es una obra coordinada por Margarita Camarena, que es una investigadora de la UNAM, de Sociales. En ese pude trabajar, participar, hace ya algunos años con un capítulo y ahí son trabajos de gente que estudia las formas de habitar la ciudad, las formas en que la gente se apropia de los espacios públicos. Alguien decía hace rato, día a día, y si algo ocurre en las ciudades, precisamente en el día a día, en ciudades tal vez como Jalapa, mucho de lo que ocurre ocurre en los tránsitos o trayectos de casa al trabajo cada vez más, ¿no? No sé ahorita cómo estén, eso es lo único que sí no extraño, se los digo con todo cariño, el hecho de pasar una hora y media para llegar a un punto o a otro, ¿no? Son cuestiones de hábitos de vida. Y experiencias colectivas de la ciudad te habla de cómo hay gente y cómo la gente vive su día a día. Ahí escribimos un capítulo de jóvenes estudiantes de la Veracruzana, de la UB, que no son foráneos, pero tampoco son de Jalapa. A lo mejor algunos de ustedes también están en una circunstancia similar, pero estos jóvenes son aquellos que vienen de localidades como Rinconada, como incluso de Las Vigas, todas estas zonas metropolitanas de Jalapa, Jico, Jico Viejo, y viajan en autobús y tienen una trayectoria de vida muy diferentes al del que vive en la zona centro o en la zona de ánimas y se traslada a su escuela por ejemplo en auto o lo llevan. Son vidas diferentes, son trayectorias diferentes, son muchachos que algunos de ellos, me acuerdo cuando los entrevistaba, no tienen internet de datos y hasta que llegan a la universidad se conectan. Es bien interesante. Hay otro trabajo en este libro, otros dos que yo recomiendo mucho, uno se llama así, este, no me quiero equivocar porque el título es una maravilla, se llama El lado oscuro de la juventud mexicana, jóvenes chacas y tepiteños reggaetoneando en espacios de la Ciudad de México. Es una investigación sobre jóvenes que tienen, por supuesto, un estilo de vida reggaetonero, es una época ya más vieja del libro, bueno, no tan viejo, es del 2015, 16, pero estos jóvenes, aparte del reggaetón, son muchos de ellos seguidores de la San Juan Estadeo, que es un santo que, el cual eran devotos y se reúnan en una estación del metro, entonces es un trabajo bastante interesante. Y hay otro que habla de formas de apropiación del espacio público, mi vida en bici, de gente que hace su vida en la Ciudad de México, sobre todo en esta forma de transitar en pos del uso de la bicicleta y los riesgos que tienen, ¿no? Hace poco alguien me decía que estaba haciendo un trabajo y lo acabo de ver en una convocatoria, por ejemplo, de toda la gente que ahora se dedica a los servicios de comida rápida como los Uber Eats o como el DIVI, que son personas que trabajan con sus propios recursos, con unos sistemas de inseguridad muy grandes en cuestión de que los atropellan de accidentes, pero son 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 narrativas que son importantes investigar porque hay nuevas situaciones. Entonces, se dan cuenta de la clave como que mucho es la vida, la vida diaria, lo que ocurre en la vida diaria de los sujetos, sean consumidores de alguna enervante, sean personas que viven en ciudades grandes, sean mujeres que están aprendiendo el uso tecnológico como todos nosotros si se alfabetizan o sean personas que se apropian de las ciudades, ¿no? tanto trabajando como estudiando como lo que sea que realicen en esta ciudad. Estos dos más, bueno, uno es un libro y otro es una recomendación para que entren. El primero es otro libro que es uno de las personas que yo más he seguido que es un juvenólogo, algo que yo no sabía dentro de la investigación cualitativa es que hay gente que se dedica a estudiar jóvenes y se llaman juvenólogos. Yo no me puedo todavía señalar como juvenólogo pero estoy tratando de hacer mi granito de estudios de juventud. Carles Feiza es un colega que yo tuve la oportunidad de conocerlo, de hablar con él allá en Lleida, en Cataluña. Es un investigador muy importante sobre la vida de la juventud. De hecho, él propone la idea de la juventud alargada, es decir, que ahora se es joven hasta los 35 años. Me gustó porque muchos años me permitió mantenerme en la idea de juventud. Pero esa idea de juventud alargada sobre todo obedece a rasgos muy de la juventud europea que tiene características un poquito diferentes a las nuestras aunque cada vez más se va viendo lo que él habla de juventud alargada en ciudades más grandes. Son jóvenes que si bien salen de sus hogares ya no salen como ¿cómo decirlo? Sin que suene mal. Antes la idea de juventud terminaba generalmente lo dice Perecirlas por tres características o por alguna de estas tres cuando la persona ya se hacía laboralmente era suficiente o se casaba o tenía familia entonces eran cosas que ocurrían. Ahora sabemos y no digo nada que no se sepa que cada vez más el joven tarda en irse no se quiere casar no tiene hijos entonces la juventud se ha transformado ¿no? Entonces en España pasa el fenómeno de que los jóvenes aún así se quieren emancipar ya no quieren vivir con sus padres pero la vida precaria no permite solventar una casa entonces se van a vivir todos a un mismo piso rentan cuatro habitaciones y se aportan y ya es como un tipo de juventud alargada porque realmente se emancipan pero no son todavía solventables económicamente. Eso empieza a ocurrir cada vez más en ciudades grandes ¿no? México, Nuevo León acá pasa un poco también porque la vida es muy cara es una cuestión gentrificada. Entonces él hace una investigación sobre jóvenes y se enfoca en un caso como este que es el del rey un latín king que si saben o han escuchado los latín kings pues son bandas o sea son los estudios de juventud empezaron mucho con el tema de las bandas juveniles bandas en el sentido ¿sí? de violentas ¿no? de grupos sociales donde jóvenes y luego gente como este rey ya no solo jóvenes sino que es su familia es su clica es su grupo no es nada más decir ah soy miembro de una bandita no son realmente un estilo de vida ¿no? Entonces ese es Feiza es otro colega que les recomiendo mucho queda grabada y pues pueden buscar algunas de las obras de estos autores ¿no? El de la derecha ya es una forma en que hoy en día se investiga también lo cualitativo que no quería yo dejar de largo y que ojalá lo copien y ahorita si pueden ingresen en sus dispositivos que es el CITNA Lab el CITNA Lab es el laboratorio de investigación de espacios digitales de los más importantes en México este encabezado por Rosana Roguillo que hace rato hablaba yo de ella ellos van a ser los encargados de trabajar la base de datos con las cuales se harán las preguntas de los debates presidenciales de este año o sea es un laboratorio fuertísimo que hace análisis de comportamientos en redes ¿de qué? de lo que hablaba yo al inicio de discursos de conversaciones de construcciones de imágenes es un lugar muy fuerte está adherido al ITESO que es una universidad del occidente ¿no? en la Universidad de México y tiene trabajos muy interesantes entonces ese es algo que no quería yo dejar de mencionar como lo que se está haciendo ahora también en la cuestión digital ¿qué es importante para ser investigación cualitativa? voy un poquito más rápido para no aburrirlos la clave creo yo es muy fácil decirlo no es fácil hacerlo hay que elegir una este un método base del objeto de estudio lo más importante es saber qué voy a hacer el método a ver ¿qué voy a hacer? voy a hacer un abordaje de la sociología comprensiva es decir yo quiero comprender el fenómeno que es lo que yo trato de hacer entonces yo voy y me voy a hacer inmersión en el grupo social para poder comprender el fenómeno no, yo no quiero comprender el fenómeno yo lo que quiero es analizar las conversaciones entonces me meto un análisis más de redes por ejemplo pero es muy importante definir qué es lo que yo quiero hacer apropiada elección y aplicación de métodos al objeto de estudio luego la clave de las preguntas cualitativas o investigación cualitativa es preguntar cómo cómo hacen las cosas más allá de ver las cosas esta es una frase que me cuesta mucho reflexionar en las clases y yo siempre se las digo a los alumnos por eso empiezo con Becker a ver no me digas que ves una persona consumiendo cannabis dime cómo es el proceso de consumo de la persona no me digas que ves a un gamer dime cómo es el proceso de la interacción con videojuegos de este gamer el cómo es la pregunta esencial de la investigación cualitativa cómo se apropia cómo habita la ciudad cómo se interactúa con sus amigos cómo experimenta algo luego es observar interacciones y alguien dijo hace rato día a día ahorita que me decía Fabiola algo muy interesante yo nada más por eso pedí voltear la cámara siempre he sido así pero ahora más que me dedico a esto ¿por qué están hasta atrás? porque en su vida rutinaria desean estar conectados y la parte de la conectividad puede ser a través de los dispositivos y entonces allá están los cargadores allá me voy a sentar entonces es una situación día a día es algo rutinario es algo que por lo que veo se debe de presentar frecuentemente y algo que es muy importante es el contexto y los procesos donde ocurre el hecho yo empecé hablando de eso intencionalmente yo vivo ahora acá en el noroeste las procesos de interacción son distintos me tuve que acostumbrar a la ausencia del color verde que es algo que ahora aprecio más cuando voy para allá ustedes salen de su clase ahorita y seguramente porque recuerdo esa zona tienen una gran cantidad de verde tienen unos árboles enormes tienen una vegetación de unos tonos bueno yo aprendí a ver tonos ahora que ya no vivo allá cuando regreso digo wow yo aquí por ejemplo tengo una ventana que alcanza a ver a un cerrito encenada es una ciudad con mar es un mar frío el pacífico y montaña es así una cuestión de sierra pero son montañas pelonas entonces yo me acostumbré al café ahora al ocre a las piedras enormes de acá y poco a poco empiezas a comprender como una amiga del norte alguna vez me dijo mira que bonito y yo decía que bonito si está todo apagado seco y empiezas a a observar lo que otros ven y eso es muy del contexto no fue un ejemplo muy equis de la cuestión de la naturaleza pero así son los contextos se trata de comprender el mundo a partir de lo que las personas te comentan y para ello voy a ser un poquito más rápido esto es por ejemplo lo último que yo presenté investigué y me gusta poner esta imagen cuando Fabi me habló para invitarme le dije claro me gusta mucho lo que hago y es una cuestión cualitativa me gusta mucho porque precisamente lo que ven a su derecha es a lo que ha sido mi objeto de investigación y mi objeto de la vida ya desde hace 10 años que es conocer a estos jóvenes y con estos jóvenes no me refiero a los nombres de ellos sino que son tal vez no los estoy viendo yo ustedes pero podrían ser ustedes son jóvenes universitarios son jóvenes que lo que yo veo en los rostros de ellos es precisamente juventud universitaria que eso es algo yo estudio jóvenes universitarios eso es algo definido no estudio otro tipo de jóvenes apenas estoy tratando de ir hacia otro tipo de jóvenes y lo que trato de comprender es cómo son estos jóvenes ellos ya ahora no son universitarios de hecho una de ellas a un par de ellas pero una de ellas particularmente yo la entrevisté para mi investigación y ahora es una profesional una de ellas se dedica al mundo del entretenimiento entretenimiento pero acaba de ganar un tiktok por el desarrollo de una campaña y cuando yo la entrevisté precisamente era usuaria de redes con un tipo de interacción entonces esto se ha convertido en el centro de mi investigación cualitativa y precisamente vean quitemos la idea aunque no está mal de decir investigación cualitativa son cualidades no solo son cualidades es comprender la interacción entender las conversaciones profundizar en su vida diaria ¿cómo investigas cualitativamente? esto no voy a profundizar más de lo que quiero que sepan hay que tener un marco teórico yo tengo una mirada que es la vida cotidiana es una mirada teórica y lo que alcanzan a ver en las tablitas es lo que yo siempre trato de conocer de las personas cuando lo investigo me importan muchos por origen me importan muchos sus hábitos me interesa mucho la experiencia querido de padres con quién se interactúa en dónde es donde interactúa particularmente en el tema de redes sociales los roles que tienen en los usos de redes los motivos de uso y beneficios ¿no? esto es como mi decálogo mis anteojos para ver el fenómeno de los jóvenes yo me centro acá hay muchos otros hace rato les hablaba de que Bordeaux veía las diferencias los capitales pero para lo cualitativo hay que tratar de tener una claridad ya que tengo una claridad yo construyo mis preguntas estas fueron preguntas que yo hice en mi investigación de la obra de mi libro pero todas son preguntas que parecen muy simples ¿no? así como ¿cómo es tu lugar de origen? ¿cómo es tu entorno familiar? pero la investigación cualitativa lo bonito es que hablas con sujetos y te pueden decir muchas cosas algunos no te comparten tanto otros sí y ha sido muy muy significativo para mí lo que voy hallando ¿no? porque hay gente que se abre a compartir lo que es su vida diaria esto fue por ejemplo la investigación que yo hice yo entrevisté a 42 jóvenes aquí vendrán muchas dudas que yo sé que ustedes verán en su clase pero 42 es mucho o es poco yo tengo que hacer muchas entrevistas tengo que hacer pocas en el libro explico por qué fueron tantas y por qué se puede decir que otras son menos o son más entrevisté un promedio de mujeres y hombres no tuve una mirada insisto cuantitativa sino cualitativa y por eso hay más mujeres porque hubo una forma de interacción que me fue llevando más al género femenino la edad es algo muy importante porque cuando yo hablo de jóvenes universitarios tal vez no le venga a muchas personas la edad de 33 años sin embargo es comprender que existen distintos tipos de jóvenes en la universidad las carreras fueron diferentes yo traté de darle una diversidad importante tampoco fue mi enfoque ver unas diferencias disciplinares entrevisté en dos momentos ya se tiene algunos años y la forma en que contactas cualitativamente a la gente es bien bonita primero lo hice de manera digital compartía yo post en facebook la gente me interactuaba y luego accedí a entrevistar de los 42 jóvenes entrevistados yo creo que hubo al menos el 80% para no decir eso 30 o más que yo la primera vez que los conocí fue cuando los entrevisté todo lo previo fue digital y la bola de nieve ya fue en la etapa final donde yo buscaba ciertas características y ya le pedía a uno de los jóvenes que me recomendara algún amigo o amiga con ciertas características la investigación cualitativa pues tiene su su proceso de análisis ya lo bonito es la investigación lo difícil es la interpretación entrevistar es padre de hecho acabo de realizar una entrevista y te les digo de que el viernes genial en línea hora y media wow cuánta información ahora viene todo esto me falta hacer la transcripción de las nuevas entrevistas que estoy realizando hacer un primer análisis manual a través de las miradas teóricas acuerden lo que les dije que son mis anteojos hacer primeras interpretaciones que ya he empezado a hacerlas con algunas entrevistas de ahí saqué un artículo después yo utilicé un software en cualitativo hay paqueterías hay dos muy buenas el Atlas T el En Vivo yo he utilizado En Vivo quiero volver a hacerlo está caro pero ayuda mucho sobre todo para sistematizar hay personas que siguen creyendo y yo también apuesto mucho a ello que lo cualitativo puede ser manual de hecho hay cursos le llaman interpretación artesanal y al final de cuentas después de que hice yo todo el análisis para el caso de mi libro yo encontré tipos de interacción en la parte izquierda es como yo voy marcando con colores de acuerdo a las categorías las cosas que a mí me interesa de las entrevistas realizadas por supuesto esto pues yo más o menos lo voy asociando ya me acuerdo que el amarillo es para la cuestión de los hábitos y así y el software lo que me permitía era ya pues acomodar en presentaciones sobre todo más atractivas las palabras más asociadas en cuanto a algunas preguntas las mapas semánticos en cuanto a algunas ideas todo esto para presentar una tipología de estudiantes que fue lo que yo trabajo mientras el libro que les presenté de Becker habla de distintos tipos de consumidores de cannabis Bordieu habla de experiencias de personas que habitan ciudades como París como Nueva York Luz María Garay habla de las mujeres que se protegen y se dan cursos para la televisión digitalmente yo Fernando lo que propongo en mi libro es los distintos tipos de jóvenes que hay en las universidades y lo que hacen en las redes esto no es una cuestión afirmativa si ustedes no se identifican con ninguno de estos tipos es obvio porque no son generalizantes mis resultados pero yo encontré tres tipos nada más los voy a presentar visualmente unos que utilizan las redes sobre todo muy escolar ese tipo y que cada vez es menos todavía lo encontré yo que era el estudiante de tiempo completo el que es jefe de grupo el que le gusta estar más interactuando con el académico el que utiliza pocas redes pero generalmente ligadas a su tema o a su carrera ese es como un tipo muy claro de estudiante este es un grupo que a mí me atrajo mucho desde que lo descubrí y al día de hoy sigo trabajando que eran jóvenes universitarias particularmente mujeres que utilizan las redes sociales sí para lo escolar pero sobre todo para tu tema del fan estas jóvenes fans también hay hombres pero muchos las mujeres ahora más visualmente estas fans de Swifties Army K-pop anime manga particularmente Big Time Rush One Direction etcétera no sé si por ahí alguna tal vez ya medio vio a lo mejor no pero son un grupo de jóvenes y por qué me llamó la intención porque no solamente es que sean fans sino que tienen un uso de las redes muy particular desarrollan muchas habilidades digitales suelen hablar más de un idioma tienen amistades digitales tienen una interacción en las comunidades fuertísima y muchas de ellas después se dedican a la community manager a cuestiones de redes es un grupo y este grupo por ejemplo fue el perfil de jóvenes que utilizan las redes más con un tema de activismo ¿se acuerdan que les decía yo la palabra contexto Jalapa es una ciudad muy política y lo digo como jalapeño allá la vida política es transversal a todo el mundo aunque uno no quiera es transversal no solo por el gobierno incluso por las propias universidades está la rectoría están los poderes estatales están los poderes locales entonces hay como una cuestión que permea y encontré algunos jóvenes que sí utilizan las redes más con fines de activismo estos jóvenes en su mayoría son jóvenes más grandes es decir que ya están en una segunda carrera sus papás tienen como una experiencia heredada o sea tienen un perfil ahora mi trabajo hablaba entonces de jóvenes y las redes y este fue mi hallazgo eso es lo que estoy presentando en mi libro espero en mayo poder estar allá presentando otra vez en la feria de libros y que sigue lo cualitativo te busca comprender y esto es lo que estoy haciendo ahora la verdad que es un mundo nuevo para mí es un mundo a ver yo no estoy estudiando no me voy a ser fan de BTS de K-pop de Seraphine de Twice y de todos estos grupos pero ya aprendí sino que me empecé a profundizar más sobre este grupo de jóvenes mujeres que son fans del tema de los que les digo y que utilizan las redes con un sentido no para describir nada más sus gustos sino por ejemplo este es un artículo que acabamos de publicar apenas en diciembre donde hablé de cómo las redes sociales para este grupo de jóvenes les sirven para expresar sus derechos humanos se sienten muy tranquilas en sus comunidades buscan acompañamiento tienen una interacción de protección y aparte se divierten o sea este meme por ejemplo yo no lo entendía no sé ¿alguien lo entiende? ¿alguien sí entiende el meme? de los de allá este que es de en medio a ver chicas ¿qué comprenden de él? ¿quién lo entiende del meme? por lo que estoy entendiendo no sé los de yo que prefieren la heterosexual que prefieren los dramas LGBT coreanos a los contenidos heterosexuales ajá algunos ¿cuántas personas hay ahí Javi? son dos cuatro seis ocho diez doce pueden alzar las manos los que tengan red de Wattpad que no sean tímidos ¿quién? Wattpad ¿quién tiene Wattpad? tres tres sí son chicas dos chicas un chico muy bien ¿saben esas tres ¿saben lo que es el BL? ¿que sí saben ¿qué? ¿qué es BL? ¿lo que está junto a Wattpad? BL ¿que sí saben que es BL? ¿quién sabe? dice que no sabe qué significa pero sabe para qué se utiliza ok bueno esas tres personas por ejemplo si luego me quieren mandar un correo las puedo entrevistar porque es el nuevo es el nuevo trabajo que estoy realizando son grupos de jóvenes universitarias que yo fui descubriendo con este voy a regresar un poquito son este grupo para mí fue un hallazgo yo no sabía cómo usaban las redes y qué redes y este grupo la he profundizado y es un grupo que en torno a un fenómeno económico y de entretenimiento que es el hallu a lo mejor estas tres personas saben qué es el hallu a lo mejor no este ¿cómo pueden repetir? hallu hallu no 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 que si nos lo puedes mandar por el chat sí y si son de entretenimiento para que lo investiguen también y sobre todo si son de entretenimiento deben de averiguar qué anda con el hallu ahorita los que este porque esperame ahorita voy a llegar allá este grupo es con el cual estoy charlando porque cuando yo presenté acá en Ensenada un capítulo de libro hablé de estos grupos así como se los acabo de presentar a ustedes más rapidito y acabando la presentación era un capítulo de un libro no era un libro mío se me acercaron como 15 chicas a pedirme el libro este porque me decían es que esa soy yo este afortunadamente tenía yo unos libros que me habían mandado me quedé yo con uno y se los di y después entonces volví a entrevistar a estas jóvenes con interacción en redes sociales y digo son mayoritariamente mujeres aunque también hay varones y empecé a profundizar y empecé a escribir más acerca de lo que hacen en las redes y más allá de la vida cotidiana donde ellas dicen sí veo veo YouTube veo Tumblr veo Wattpad utilizo usan redes que muchos otros no usan consumen contenidos que muchos otros no consumen y sobre todo también tienen interacciones diferentes ¿no? aprenden cosas distintas entonces seguí profundizando ahorita que fui a Mérida volví a presentar presentamos el libro y igual acabé y ahora sí mi libro viene este grupo y se me acercaron un par de jóvenes y me mandaron correos y le acabo de entrevistar a una de ellas me atrevo a poner su imagen porque quisiera que vean el fondo de la chica cuando la entrevisté ¿no? no sé si alcanzan a distinguir algunos elementos es una chica es una chica que sabía que la iba yo a entrevistar por supuesto que cuando tú sabes que te van a ver pues preparas tu lugar ¿no? vean todo lo que tiene atrás es una chica que expande todo esto que me habló de muchas otras cosas y que ahora trabaja de eso como la alumna que entreviste también en Veracruz desde el inicio yo estoy tratando ahora de trabajar sobre jóvenes ya no sé si solo universitarias porque está siguiendo pero sí que son seguidoras de la cultura Hallyu o de la cultura coreana que eso te lleva también al C-drama al K-drama al J-drama que son contenidos japoneses chinos te lleva a los Boys Love que son estas historias de parejas de hombres consumidas por mujeres jóvenes escritas por mujeres se lleva a redes como Wackpack donde son seguidoras del fanfiction donde ellas son consumidoras de libros distintos de nuevas culturas juveniles y es un mundo en el que estoy yo empezando a tratar de profundizar porque hay una identidad y sobre todo comprender la verdad es que a mí la investigación me ha llevado hacia allá no me imaginé en Mérida fue muy bonito porque estuve en una mesa de investigadores y jóvenes investigadores sobre los temas de que se analizaron fueron yo llevaba esto que es yo estoy hablando de las jóvenes pero había jóvenes que llevaban estudios sobre Miraculous que no sé si algunos sepan que es Miraculous nosotros por papás pero a lo mejor ellas lo vivieron Ladybug llevaban otros estudios sobre videojuegos estudios sobre las army los fans está fuertísimo está muy fuerte Pokémon Go que por ahí ya es viejo pero por ahí empezó entonces hacia eso estoy trabajando seguir analizando el sujeto no el fenómeno solo digital que muchas veces ocurre así sino el sujeto porque es el sujeto el que se apropia es el sujeto el que determina el sentido del consumo este es mi correo por cualquier inquietud que tengan sobre todo si quieren un poquito más de información bibliográfica tengo los libros que los puedo compartir si alguien quiere participar en las entrevistas también al final de cuentas yo lo que estoy haciendo ahorita es continuar con un abordaje cualitativo de un grupo la selección de un grupo de investigación me llevó 10 años o sea bueno 10 años entre comillas para cerrar yo empecé el doctorado o la especialidad ahorita que Fabi leía que es cuando descubrí el mundo de la investigación que me apasionaba me acuerdo éramos colegas en una universidad particular allá luego entré a la obra cruzana y descubrí que lo que me gustaba era investigar y luego descubrí mis sujetos de estudio que eran los jóvenes no lo hice en solitario fue a través de un grupo de investigación gente con la cual ahora mantengo contacto y trabajamos juntos escribimos juntos y se convirtió en una aventura yo cambié el rol entre comillas de académico investigador y la el cambio fue en que pasé de ser el que sabía al que busca conocer entonces realmente cuando ahora trabajo estos temas nunca lo asevero saber sino busco conocer algo que me interesa mucho cuando acá yo doy es que los jóvenes elijan sus temas entonces ahorita el viernes van a enseñarme avances de investigación de temas como frikis como pan del manga como booktubers o ebooktubers que son estas nuevas formas de lectura como este swifties aunque no lo crean ya hay trabajos de swifties este ya de hecho una chica aquí trabajamos algo sobre diversidad de la comunidad lgbt es un tema que está fuerte es muy importante sobre ay se me está yendo uno que ahorita lo tenía en la cabeza ah el uso de apps por ejemplo de encuentro de cita este las mismas formas de romantización no solo romantización no de encuentro entonces sus intereses están yendo a otras cosas porque es lo que también tienen en su vida cotidiana seguramente mientras estoy yo hablando el día de hoy este algunos este como se llama más bien no seguramente estaban en sus redes compartiendo algo este no sé usándolas porque finalmente sin hacer aseveraciones tajantes el mundo gira mucho en torno a lo cotidiano y lo digital perdón bueno perdón me extendí un poquito pero espero que haya sido de utilidad la charla muchas gracias y bueno pues ahora viene la parte interesante de la perspectiva de los estudiantes yo les pedí a ellos que pensaran algunas preguntas que quisieran hacer bueno de inicio de verdad te agradezco la charla es la primera vez que me toca trabajar con ellos no había yo trabajado mi parte de la investigación tú lo sabes el abordaje cualitativo pues es investigación de mercados ¿no? pero al final la definición del sujeto de estudio y del objeto de estudio es relevante yo les decía es la misma aplicación del proceso metodológico el que se hace en una investigación de mercados que el que se puede hacer en una investigación para la comunicación y el entretenimiento y ellos están ahorita abordando una investigación los temas son muy diversos yo les puse ciertos requisitos te platico uno el tema les gustara algo que les apasionara algo que les interesara algo que les llamara la atención que definieran a su sujeto de estudio es decir a quien iban a acercarse para investigar el que identificaran el objeto de estudio y también que se pudiera hacer la contextualización ¿no? la limitación geográfica la temporalidad entonces son esos requisitos que de inicio pusimos bueno hay temas muy variados ahora que hablabas de los Swifties bueno pues hay también por aquí un tema que se va a abordar Swifties hay alguien que está interesado en la visión romántica que tienen los hombres y mujeres específicamente en series entonces hay corridos tumbados creo que también por ahí el análisis entonces bueno pues temas muy diversos al inicio se complicó mucho se complica les decía yo creo que es difícil empezar ¿no? el que voy a investigar ¿no? esa es una problemática entonces mi pregunta porque quiero que ellos también pregunten de inicio es ¿cómo empezar? ¿no? ¿cómo empiezas tú este abordaje? ¿qué te llama la atención en específico? y que dices bueno por este tema me voy a me voy a dirigir ¿no? a este tema voy a dirigir ok los temas que me mencionas son precisamente los temas que que algunos acá también están viendo y tienen que obedecer a la a la cotidianidad eso está padrísimo y están padres sus temas y si siguen luego a hacer investigaciones pues echenme un correo este ¿qué es lo primero que hay que hacer? yo creo que ya lo han visto tal vez y si no no lo quise meter fíjate en la presentación porque es como lo más teórico que ahorita yo he estado haciendo acá es lo que yo le llamo el estado del arte es decir ¿qué se ha hecho ya? porque a pesar de que son temas nuevos ya hay gente escribiendo sobre eso tanto mercadológicamente como tú bien lo dices como investigación entonces yo lo primero que harían ya sé que voy y quiero estudiar los Swifties ¿no? entonces investigar ¿qué hay de eso? mercadológicamente tú sabes mucho más la revista mercado trabajo ¿qué hay que se han escrito por ahí? y por ahí échale una mirada al Google académico al Redalic a algún otro trabajo para ver qué se está hablando ahora temas como el Swiftie lo que también hay ahí si tienen habilidad para la cuestión de la lectura en inglés hay que irse para allá aquí tengo un grupo de estudiantes que están haciendo un tema de eso y trabajaron trabajos en inglés entonces esa es la primera recomendación de los Corridos Tumbados hay un colega muy conocido acá de Juventud en el norte que se llama José Manuel Valenzuela va a presentar un libro sobre eso ya están saliendo libros a ver si encuentro el nombre Corridos Tumbados se llama el libro este chécate el libro se llama Corridos Tumbados Bélicos Ya Somos Bélicos Morimos es un libro que ya está existiendo entonces es lo primero que yo así descubrí Jaliu que resulta que esto es una estrategia de mercado de Corea y lo que ha generado es el primer consejo bien pues alguna pregunta en específico chicos que quieran realizar a ver muchachos porque muy importantes son las preguntas para poder llegar al conocimiento entonces pregunta una chica que si es muy complicado dejar de lado tu juicio al momento de investigar yo creo que es un proceso es un proceso de dejar hablar al informante yo trabajo con un grupo al que tengo accesibilidad que son jóvenes universitarios entonces al principio creía que ya los conocían y cuando me puse a entrevistarlos me di cuenta que no los conocía entonces lo primero que hice fue quitarme ese prejuicio entonces si si es un proceso en el cual tú tienes que estar consciente y para eso tienes que preparar muy bien tus lentes de investigación y decir a ver yo quiero preguntarle esto o sea voy a decir el ejemplo de una chica cuando la entrevisté como me acuerdo ahí empezó a cambiar todo yo la tenía como había sido mi estudiante dijo vamos adelante maestro la entrevista me interesa su tema no me imaginé jamás que fuera una joven super fan del tema K-pop o sea ¿por qué? porque uno tiene esa idea de la ropa de las cosas no hombre era una emoción con la que me narraba las cosas y un aprendizaje que yo no creía y otras por ejemplo preguntar por eso a mí me gusta mucho la parte del origen al sujeto tú lo estás viendo en un momento pero tiene un antecedente tiene un atrás entonces es bien importante conocerlo entonces el prejuicio yo creo que se puede ir o las cuestiones se pueden ir con las buenas preguntas y sobre todo preguntas abiertas ¿no? ¿cómo es tu lugar de origen? ¿cómo fue tu vida escolar previa? bueno ahí se las dejo esta falta que luego te la contesten pero en verdad allá en corto ¿cómo fue tu vida escolar previa? no todo mundo la pasó bien entonces es bien interesante cuando tú dejas que la gente te comente a mí hubo gente que me dijo yo odié la primaria odié la secundaria entonces es bien interesante las preguntas abiertas las preguntas sin tapujos para conocer al sujeto ¿no? ¿alguna pregunta más? para investigar las emociones ¿qué es lo que recomiendas? ahí es un trabajo muy importante del investigador para eso por ejemplo no basta un primer acercamiento es importante ir más de una vez con los sujetos informantes la confianza el demostrarles sobre todo que tu investigación es muy enfocada en conocer sus experiencias mira me acaba de pasar el viernes entrevisté a una persona una chica que toda la de verdad toda la disposición y yo le pregunté ¿cuáles crees que son tus hábitos digitales? así me contestó bueno sí yo sé que tengo malos hábitos no yo no te digo que tengas malos pero como es una persona fan es una persona que usa mucho las redes se dedica a eso a veces uno mismo tiene que cuidar el no el no el no provocar en ellos que tú tienes creencias ¿no? y mira mi tema son jóvenes y redes imagínate que estudia jóvenes consumidores ¿no? o jóvenes de los corridos tumbados ¿por qué una persona escucha corridos tumbados? en la cotidianidad alguien dirá ¿no? ah porque es consumidor porque es malo porque le gusta el narcotráfico no a lo mejor es por otra cosa entonces la emoción las emociones lo más importante es la transparencia porque el investigador cualitativo se presenta ante el sujeto el sujeto te va a dar su información lo cuantitativo yo lo lo valoro mucho este pero puede el investigador ni siquiera conocer al sujeto puede ser nosotros estamos haciendo un trabajo también por ahí un cuantic de participación ciudadana y enviamos el instrumento y nos lo regresa ¿no? acá es una buena pregunta porque lo emocional sí aparece y luego también está eso siempre y cuando la persona lo permita grabar grabar te permite ver las reacciones de las personas y aprender a observar aprender a observar ¿alguien más? sí ¿qué va a decir para mí directamente cómo los adolescentes están diferenciados cuando los adolescentes que piensan distinto o que piensan diferentes que se toma la posición alto una estudiante pregunta acerca de qué recomendación le haces ella tiene un tema de investigación es sobre la influencia de los influencers de TikTok en el comportamiento de adolescentes entonces bueno ella pregunta sobre el abordaje que tendría que darle a la investigación ok lo primero es considerar que son menores de edad entonces ya de entrada a veces como que es importante porque no es lo mismo que hablar con universitarios son personas menores de edad segundo te recomiendo leer voy a pensar por recomendaciones hay una autora que se llama Rosana Murdochowicz se escribe así si lo buscas en Google luego aparece que ella hace trabajos de adolescente la adolescencia es una etapa distinta a la juventud entonces es importante y tercero matizar bien lo que teóricamente quieres a qué nos referimos con influencia a qué nos referimos con comportamiento y tal vez ahí sería padre ver un trabajo de observación directa en la cuestión de la etnografía es decir tan inmerso que insisto son menores de edad ahí está el tema inmerso en el grupo y ver dónde ocurre el comportamiento a ver el adolescente es distinto al joven y no todos pero bueno los adolescentes actúan en lo digital de una forma entonces si quieres hacer una relación causa-efecto es muy importante definir en dónde vas a ver esa causa y ese efecto es decir qué del influencer consideras tú esta impactando es un tema delicado es un tema delicado en el sentido de no caer en la afirmación de que les influyen sino yo esta sí es una cuestión muy personal yo creo que a los influencers se les ha entronado más de lo que es hay un libro de tecnologías vitales que lo dice porque obedecen a estrategias de relaciones públicas o sea no es que ellos solos generen todo esto pero sí sería bien interesante profundizar en saber por qué lo consumen y cómo acuérdense que la pregunta es clave cómo consumen los jóvenes los adolescentes ciertos canales o sea cómo cómo me refiero a en qué dispositivos acompañados cómo llegaron ahí y cómo es incluso el acompañamiento de los padres eso es muy interesante son adolescentes no se nos debe olvidar porque al final de cuentas un adolescente perdón que me alargue ya hablan de un comportamiento no adquiere las cosas solo es decir si se quiere transformar algo de su vestimenta de su cabello no es que él solo diga ah me lo voy a ir a cambiar yo necesita del padre entonces o la madre entonces sería padre saber cómo cómo es ese proceso de mediación cómo está haciendo el consumo y ya requiere como pues un poquito más de trabajo muy bien muchas gracias ¿alguien más? no o sea es de la canción de Taylor Swift ah ok bueno un estudiante quiere analizar el impacto de específicamente una letra de la canción y la canción de Taylor Swift entre un grupo de son pues son Swifties ¿verdad? son Swifties entonces también si podrías dar alguna recomendación de cómo abordar ¿no? lo primero que le voy a dar que no se enojen no me conocen cambiar la palabra la palabra impacto es un término de los medios de comunicación de más es decir de la tele del cine entonces vamos a cambiar la palabra impacto lo primero porque medios digitales solicitan nuevas palabras y lo otro que te puedo dar de consejo es que más bien pienses en palabras como apropiación este es decir si son Swifties se la sabe ¿no? entonces tenemos que identificar cómo es el proceso de apropiación no sé no soy Swifties entonces no estoy seguro qué letra qué cancioné pero si es una comunidad en particular algo hay ¿no? algo hay que hace que acuérdense lo que hablaba yo al inicio análisis de narrativas es analizar esa parte de la frase del texto que por ahí esté generando algo y luego entender cómo es la apropiación porque incluso a lo mejor la letra dice otra cosa ¿no? a lo mejor es una digo no sé estoy hablando no sé cuál es el caso hace muchos años hace muchos años hubo una canción que se llamaba Losing My Relation de IAM que la gente la utilizó para protestas contra la iglesia nada más porque la canción se llamaba Losing My Relation y no tenía nada que ver entonces sería bien interesante eso cómo es la apropiación cómo es lo que escuchan ellos hay un colega que hace un trabajo muy interesante de asociación semántica a lo mejor identificar palabras claves y este grupo focal ver con qué asocian eso ¿no? o sea está interesante el tema me gustaría saber más posterior cuál es la canción cuál es la letra cuáles son las palabras y entonces ver esa asociación a qué lo llevan que les hace un sentido de pertenencia bueno pues alguna pregunta más muchachos porque bueno también entiendo que el doctor Fernando tiene que ir a otras actividades pero bueno si no hay otra pregunta más me gustaría compartir voy a compartir pantalla y bueno tengo aquí el agradecimiento digital te lo voy a hacer llegar a tu correo bueno más sencillo por whatsapp pero pues a nombre de la universidad anáhuac veracruz te presentamos el agradecimiento por tu valiosa participación de verdad pero te agradezco el que hayas compartido tu experiencia sobre todo porque pues tú estás completamente enfocado en este apartado de investigación la verdad a mí me llama la atención muchos términos que has manejado incluso esta pues especialización que ahora hay en esta investigación de jóvenes el hecho de que exista ya un jovenólogo que esté enfocado y especializado en el análisis en el descubrimiento de este comportamiento de los jóvenes y de su relación con el mundo entonces de verdad me dio muchísimo gusto el encontrarnos por aquí bueno pues a nombre de la maestra María del Carmen Gutiérrez Morales que bueno ambos conocemos muy bien te damos las gracias y bueno pues esta charla también le va a llegar a los chicos de la licenciatura en ciencias de la comunicación entonces de verdad te agradezco tu participación y pues ojalá no sea la última ocasión en que nos vamos a encontrar o que pues se pueda trabajar en conjunto ¿no? yo te agradezco mucho a ti Fabi de verdad es una gran amiga una gran profesora aprovechen mucho todo lo que les va a compartir para mí es siempre bonito hablar con jóvenes y les hago dos invitaciones para cerrar una no abandonen sus temas son la clave los jóvenes tienen intenciones déjense guiar eso sí eso sí tienen una profesora que sabe perfectamente hacia dónde dirigir la investigación los mercados o cómo obtener información eso sí pero no los abandonen porque alguien les va a decir ¿y eso qué relevancia tiene? pues lo tiene porque está en la vida cotidiana ¿no? y la vida cotidiana lucha con eso y la otra si se confirma y parece que yo espero que sí poder estar presentando el libro por allá en mayo te comparto la información y ojalá los pueda les pueda poner rostro siempre me gusta ver a la gente con la que he charlado un poquito y Fer pues bueno igual y podría hacerse la presentación aquí mismo porque generalmente el área de biblioteca realiza actividades entonces también hay una feria de libro que se organiza aquí en la universidad y en ocasiones bueno pues hacen invitación para la presentación y sobre todo pues que se tienen estas dos licenciaturas aquí que son licenciaturas que están siempre año con año en crecimiento entonces bueno pues valdría la pena eso yo me comprometo a platicarlo con la coordinación de biblioteca para que se pueda agendar algo ¿no? muchas gracias pues valdamos fechas y sería un gusto ponerle rostros y seguir hablando de sus temas me parecen bien en verdad me parecen bien interesantes porque créanme lo puedo decir hoy acá en Baja California y en Mérida que acabo de estar que fue gente del centro son temas que le interesan a los jóvenes o sea no los abandonen sigan por ahí profundizando y es que aparte yo platicaba con ellos que que al final si deciden ser escritores si deciden ser generadores de contenido para no sé guionistas de cine de contenido televisivo al final hay una labor de investigación entonces bueno pues que no les sea desconocido ellos ya han llevado cursos pero enfocado más a la parte cuantía es la primera vez que tienen este acercamiento hacia lo cual pero de verdad creo que en general para la vida profesional y sobre todo para la que ellos están enfocando pues es muy importante muy muy importante es una piedra angular ¿no? totalmente bueno pues te agradezco la participación y pues esperamos verte por aquí muy pronto te agradezco y bueno chicos si se despiden bueno acá están diciendo adiós bueno nos vemos bye gracias a todos adiós